Aquí sí, no sé. No, puede ser quemarla entre el tambor. Si. Tendremos de 100 litros y adentro de eso, picarla y quemarla... Es re joven, asociado. Yo no sé, si trajeramos, por ejemplo, un tambor de 100 litros, no para quemarla. Dejarla y los cortar los pedacos, y los tirarlo adentro ahí, que no se, que no se, que no se toque con tierra. Pero, ¿cuántos años estaríamos cortando los sabores? Como tambor. Lo que pasa es que yo, lo que he leído, porque tú eres un tráfono de eso, La salsamora, tú la cortas, la parte mecánica. La primera vez. Después se va a empezar a rotar los nubes, con todas las nubes, y solo sacando. Sin embargo, hay un químico, no me acuerdo el nombre, que produce la traslocación del tóxito dentro de la planta, llega a las raíces, y impide el crecimiento. Y la raíz no se alimenta. Entonces, tú le echas solamente la parte verde, la de la hoja, y la planta posteriormente muere la planta, se suicida la planta. Pero no le pasa nada que están al lado. Ni el suelo. No, pero eso no pasa nada. Eso no pasa nada, porque no le llega al suelo el tóxico, le llega solamente a la planta, a la parte verde, y hace traslocación, cuando se pasa con el resto del cuerpo, y inhibe a las... a las malartecimientos, a las raíces. Lo que vamos a hacer en elmerada, entonces. Lo que hace es que realmente, si sigue, no vamos a extinguir la salsamora. O sea, va a seguir existiendo lo que no queremos que exista aquí. O sea, en ese momento hay que elegir, aquí qué queremos, salsamora o billeto del norte. Esa es la, el... Estas amasas a decir si tiene en elmerada igual. Esa es la, el... ... ... ... ... ... ... ...